Pero déjeme que le fije postura editorial de mi parte a propósito de el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Digo, es como si a Sergio lo hubieran agarrado con las manos en la masa. Se desató una tormenta perfecta que lo amenaza y por eso está atravesando días muy complicados para su futuro político. Digo, mire, las encuestas coinciden en señalar que gran parte de sus votos se fueron licuando a medida que Massa se mimetizó con Cristina y se asoció con Máximo Kirchner. El núcleo duro kirchnerista piensa que para votar kirchnerismo, bueno, mejor hacerlo por los originales y no por una fotocopia que a último momento se convirtió en panqueque. Pero eso no es todo. Hubo actos, homenajes, movilizaciones de todo tipo para el 17 de octubre, tan sagrado para el peronismo histórico. Sergio Massa no fue orador ni estuvo presente en ninguno. No fue invitado. Y a esta altura parece que a nadie le cambia la vida su presencia o su ausencia. Como si esto fuera poco, las tres mujeres más poderosas de la oposición, Patricia Urris, Elisa Carrillo y María Eugenia Vidal, se proponen desplazarlo de la presidencia de la Cámara de Diputados. Ellas lo anunciaron, por supuesto para el caso en que la cantidad de legisladores del próximo bloque los conviertan en la primera minoría. Y casi como un manotazo de abogado en medio de agresiones verbales y chicanas y ataques de todo tipo de muchos funcionarios, Sergio Massa salió a decir que después del 14 van a convocar a un acuerdo con la oposición y otros sectores. Bueno, fue el último cachetazo que sufrió de ambos lados de la cara. El cachetazo amigo fue de Gabriela Cerruti, la vocera de Alberto que responde a Cristina, que negó esa posibilidad y dijo, eso es solo una propuesta de Massa. Y el cachetazo opositor fue de casi todos. Patricia Urris dijo que ni con señales de humo se puede dialogar con un gobierno que se la pasa agrediendo. Elisa Carrillo habló de los peligros del abrazo del oso y de los traidores. Y hasta Horacio Rodríguez Larreta, que está acusado de ser el más amigo y el más proclive a un acuerdo con Massa, también dijo que por ahora eso era imposible. El titular de la Cámara Baja dijo que esos dirigentes, los opositores, están pensando más en cuidar los votos que en la agenda institucional. Bueno, es tragicómico, ¿no? El descuelgue que tiene Massa con la realidad. Primero, se vienen las elecciones y todos deben buscar la mayor cantidad de votos posibles. Y el voto castigo a Cristina, a Alberto y a Massa es cada vez más masivo. Y además, quiere que le diga, la palabra institucionalidad en boca de una pieza clave de la coalición de gobierno suena a burla. Pocos gobiernos como los cuatro kirchneristas, los cuatro gobiernos kirchneristas, han violado y han atacado más las instituciones republicanas. Massa no tiene autoridad moral para fingir moderación y proponer diálogo cuando es parte de un gobierno agresivo que quiere instalar un nacional populismo autoritario por 20 años. Ya lo dijo Emilio Pérsico, la alternancia democrática no camina. Ahora, nadie olvida, solo el mismo Massa olvida, que estuvo a un puñado de votos de ser el autor material de un crimen de lesa constitucionalidad. La autora intelectual, por supuesto, de ese intento de someter a la justicia fue Cristina, quien además es su principal beneficiaria con la impunidad que tanto la desespera. Massa, como presidente de la Cámara de Diputados, se transformó, se convirtió en la locomotora que intentó arrastrar los votos hacia la consumación de una ley de extrema gravedad institucional. ¿Se acuerda? Tirar por la ventana a Eduardo Casal, un jefe de los fiscales honrado e independiente, y permitir que Cristina colocara a un soldado o a un esclavo de sus deseos, bueno, de ese abismo difícilmente Massa puede volver. Una vez más, se está reformateando en su perfil, su anterior personaje perdió muchísimo apoyo. Se nota en todas las encuestas, en las redes, es que él se vendió como una persona que iba a moderar la locura chavista de Cristina. Se ofreció como un reaseguro de la defensa de la racionalidad capitalista, de la clase media y de la lucha contra la inseguridad. Pero su alianza con Cristina y con su guardia de hierro, la Cámpora, lo vació de credibilidad. Massa apostó durante mucho tiempo a diferenciarse tibiamente de los K, pero los K no te permiten eso. Para ellos no existe autonomía de pensamiento, es una de dos. ¿Sos amigo o sos enemigo? Esa jugada tampoco le salió bien a Massa. Massa hizo de la mentira una militancia. ¿Se acuerda de aquel discurso en voz alta en la cancha de Vélez cuando garantizó que iba a barrer a los ñoquis camporitas? ¡En el Estado! Bueno, los caracterizó de parásitos que están tomando el control del Estado. Y hoy, después de decir esto, es el principal socio y cómplice de Máximo Kirchner, el comandante en jefe de la orga. Hoy, no solamente no barrió ningún ñoqui, se puso una fábrica de pasta con Máximo. ¿Se acuerda cuando propuso ponerle fin a los corruptos? Fíjese. Porque me da asco la corrupción. ¡Los voy a meter presos! ¡Yo no les tengo miedo! ¡Yo no les tengo miedo! ¡Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora! No les tengo miedo y los voy a meter presos. Y hoy es un guardaespaldas de la impunidad de Cristina, de sus hijos y de los integrantes del cártel de los pingüinos millonarios. Una banda de magnates enriquecidos ilegalmente en el poder. Hoy Sergio Tomás Massa es más cristinista que Cristina. Y sus cómplices le piden todos los días una prueba de amor. Es que no terminan de confiar en su palabra. Y hacen muy bien, ¿eh? La palabra de Sergio Massa está hecha añicos igual que la de Alberto Fernández. Hoy Massa es Máximo Kirchner. No tiene otro espacio político. Sus mensajes han sido demasiado contradictorios y cambiantes. Claro, son los riesgos que siempre corrió Sergio por jugar a tantas puntas al mismo tiempo y a gran velocidad. Hoy lo descubrieron con las manos en la Massa. Le doy mi palabra. Le doy mi palabra.